Dancin' a D-Gepto, E-N-A-D-Gepto A-C-E-N-D-Gepto, E-N-A-D-Gepto Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué aprendió A la gente no sé qué le dio, pero Todo el mundo está loco, todo el mundo, todo el mundo está loco Todo el mundo rayado del coco Y yo solo sé que me estaré o no Dancin' a D-Gepto, E-N-A-D-Gepto A-C-E-N-D-Gepto, E-N-A-D-Gepto Dancin' a D-Gepto, E-N-A-D-Gepto A-C-E-N-D-Gepto, E-N-A-D-Gepto En el ghetto hay party, todo el mundo, everybody Damos flow, rap, afari, está perfecto ese party Mami, tú estás bien salvaje y yo que estoy de safari Dije, no le baje, ponganla de trego y de garrir Ese culo es tequilate, se te nota los pilates De tu gana o yo gano, no lo dejamos en empate En mi caso es el remate Nos fuimos los clip, callao' sin dar detalle La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en las calles Ancin' a D-Gepto, en la D-Gepto Ig-N-D-Gepto, en la D-Gepto Ancin' a D-Gepto, en la D-Gepto Ig-N-D-Gepto, en la D-Gepto De tener barrio, siempre hay bailos de A Juan María El trago nunca falta ni la buena compañía Como ha cambiado la vida Yo crecí en el ghetto y el mundo en la casa mía Gracias por ver el video